MÚSICA. LORI HERNÁNDEZ VIVIÓ EN ESTE VERANO UNA HISTORIA DE ENSUEÑO. REPRESENTANDO A LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS FUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016. GANÓ ORO EN LA COMPETENCIA POR EQUIPO DE GIMNASIA RÍTMICA Y UNA PLATA INDIVIDUAL EN EL RÍO. SIN EMBARGO, ESTA HISTORIA, COMO TODAS, TIENE SUS INICIOS. LORI ES LA HIJA MENOR DE TONY Y WANDA HERNÁNDEZ. AMBOS SEGUNDA GENERACÓN DE PUERTORRIQUEÑOS QUE LLEGARON A LOS ESTADOS UNIDOS A CONQUISTAR EL SUEÑO AMERICANO. VIVIERON MUCHAS VICITUDES POR SER INMIGRANTES LATINOS. PERO EL AMOR Y LA ESTRUCTURA FAMILIAR SIEMPRE FUE SU MAYOR FORTALEZA. FUE MUY DIFÍCIL, PORQUE NO SABÍAN EL LENGUAJE. TENÍAN QUE APRENDER EL INGLÉS. Y EN ESE ENTONCES, LA GENTE NO NOS QUERÍAN. TÚ SABES, HABÍA MUCHAS PREJUDICIAS. Y TRATABAN DE HACER LO QUE PUDIERAN HACER PARA PONER, TÚ SABES, COMIDA EN LA MESA Y ESO. Y HACÍAN TRABAJO QUE NADIE QUERÍAN HACER. SI UNO VA A HACER UN TRABAJO, LO TIENES QUE HACER BIEN. SEA VOTANDO LA BASURA. SI VAS A HACER ALGO, LO TIENES QUE HACER BIEN. DEFINITIVAMENTE LORI LO ENTENDIÓ A LA PERFECCIÓN. Y WANDA, SU MADRE, ES ESE PILAR QUE LA HA ENSEÑADO A ESTA ATLETA DE TAN SOLO 16 AÑOS, LOS VALORES QUE IMPORTAN PARA CUMPLIR CON SU FORMACIÓN INTEGRAL. ANIMAL, QUEREL, ENSEÑAR LA IMPORTANCIA DE LA FE, AYUDARLE A QUE ELLA PIENSE EN UNA MANERA QUE SEA CREATIVA. SIEMPRE AYUDAR AL PRÓJIMO Y AYUDAR QUE SEA PARTE DEL TEAM EN LA CASA Y PARTE DE LA FAMILIA. ¿QUÉ SIGNIFICA LAS MEDALLAS? HAY UNA HISTORIA DETRÁS DE LAS MEDALLAS, SERVIENDO EL SACRIFICIO, EL AMOR, LA SINCERIDAD, LA PERSISTENCIA, LA DETERMINACIÓN. COMO DECÍA MI MAMÁ, A VECES ELLA SE SENTÍA DERRIBADA, PERO NO DESTRUIDA. CUANDO VEO ESA MEDALLA, VEO UN HÉROE. Y ELLA MUCHAS VECES NO HA ENSEÑADO A NOSOTROS. CUANDO VEO ESA MEDALLA DE ORO Y DE SILVA, LO QUE YO VEO ES LO QUE LE DECIMOS UN WARRIOR, QUE A VECES UNO PUEDE VER LA OLIMPIADA Y LO QUE VA, PERO NO VE EL SACRIFICIO DE ESTADOS. CUANDO VE ESA PUERTA TAN CERRADA Y EL ESFUERZO QUE HA HECHO ESA NIÑA. CON TAN SOLO 16 AÑOS, LORRIE NO SOLO HA SIDO UN EJEMPLO PARA MILES DE PERSONAS Y NIÑAS, PARA SUS DOS HERMANOS MAYORES, SIEMPRE HA SIDO UN MODELO A SEGUIR. HONESTLY, IT'S AMAZING TO BE THE SIBLING OF AN OLYMPIAN, BUT AT THE END OF THE DAY, SHE'S JUST MY SISTER. YOU KNOW, THAT'S WHAT I'VE BEEN TELLING EVERYBODY. I'VE HEARD THAT QUESTION MANY TIMES, AT THE END OF THE DAY, THAT'S MY BABY SISTER. THAT'S WHAT IT IS. THAT'S WHAT IT COMES DOWN TO. LESIONES SUELEN LLEGAR, Y TEN WE'VE ALWAYS BEEN SO SUPORTIVE BECAUSE SHE'S BEEN PASSIONATE AND JUST MOTIVATED. WE'VE SEEN THAT FROM AN EARLY AGE. SHE JUST KEPT GOING, KEPT MOVING, EVEN WHEN WE THOUGHT SHE WAS GONNA GIVE UP. SHE'S LIKE, AH, I'M NOT DONE. I'M NOT DONE. SO IT'S ALMOST IMPOSSIBLE FOR US TO BE A PART OF IT AND TO HELP ANY WAY THAT WE COULD. AND WE JUST LOVE EACH OTHER SO MUCH. WE HAVE SUCH A STRONG RELATIONSHIP. PERO EN LA VIDA DE UNA GIMNASTA DE ALTO RENDIMIENTO, LAS LESIONES SUELEN LLEGAR Y TRUNCAR DESARROLLOS. LAURIE NO FUE LA EXCEPCIÓN Y A LOS 13 AÑOS TUVO QUE LUCHAR. SHE HAD HER SURGERY. IT WAS HARD. IT WAS HARD. TAKE YOUR TIME. I REMEMBER SO MANY PEOPLE, YOU KNOW, THEY'RE LIKE, OH, WELL, SHE'S BEEN GREAT. YOU KNOW, IT'S BEEN A NICE RIDE. AND THE NEXT DAY, SHE STARTS CONDITIONING AND STRETCHING ON HER OWN. AND WE'RE JUST LIKE, SHE'S SPECIAL. WHO DOES THAT? YOU KNOW, SHE JUST, SHE KEPT GOING. SHE'S LIKE, I'M NOT DONE. SO WE KNOW. QUITING IS NOT A WORD IN THIS HOUSE, BECAUSE SHE JUST KEEPS GOING. SHE KEEPS PUSHING. SHE'S TAUGHT ME SO MUCH. SHE'S INSPIRED ME. I LOOK AT HER AND I'M LIKE, IF SHE CAN DO IT, I CAN DO IT. ME SO MUCHO. EL CAMINO PARA LLEGAR A LOS JUEGOS OLÍNPICOS NO FUE FÁCIL PARA LORI HERNÁNDEZ. CUATRO AÑOS DE VICTORIAS, DE LA LLANZA DE MEDALLA EN LA JUSTA OLÍMPICA SIEMPRE FUE UNA DE SUS METAS. DESPUÉS DE 30 AÑOS, LORI LE DEVOLVIÓ LA SANGRE LATINA AL EQUIPO DE GIMNASIA OLÍMPICA DE ESTADOS UNIDOS, A PESAR DE QUE ELLA NO PUDIERA CRECER TENIENDO UNA GIMNASTA HISPANA COMO REFERENCIA. I THINK IT'S NICE. GROWING UP, I DON'T REMEMBER SEEING A LOT OF HISPANIC OR LATINA GIRLS OR ANYONE DOING TOO MUCH WHERE I WAS ABLE TO LOOK UP AND SAY, OKAY, I LOOK UP TO THIS PERSON, ESPECIALLY BECAUSE THEY ARE HISPANIC. AND SO IT'S NICE THAT I'M ABLE TO GO TO THE OLYMPICS. YOU KNOW, I WAS REPRESENTING USA OBVIOUSLY, BUT I AM HISPANIC AND I COME FROM A HISPANIC GENERATION, YOU KNOW, PUERTO DEMOCRATICS. YOU KNOW, IT'S REALLY NICE. A LOS SIETE AÑOS DE EDAD, LAURIE EMPEZÓ A COMPETIR, PERO SIN EL APOYO Y LA ENTREGA DE SU FAMILIA, EL ÉXITO NO HUBIERA LLEGADO. MY FAMILIA IS SO IMPORTANT TO ME. I MEAN, MY MOM DRIVING ME TO 10,000 DIFFERENT DOCTORS, APOYMENTS, AND ANY TIME I HAD A ROUGH DAY, I COULD GO HOME TO MY DAD AND JUST TELL HIM WHAT'S GOING ON, GIVE ME A GOOD BEAR HUG AND TELL ME IT'S GOING TO BE OKAY, OR I'D BE ABLE TO TEXT MY BROTHER IF ANY DAY WAS HARD, AND HE JUST ALWAYS GAVE THE BEST ADVICE. MY SISTER, YOU KNOW, TAKING ME OUT HERE AND THERE AND MAKING SURE THAT I STILL HAVE, YOU KNOW, A SEPARATE LIFE FROM GYMNALYSTICS, TO GO AND HANG OUT AT THE MALL AND GO HANG OUT WITH OTHER FRIENDS AS WELL. THIS SPORT IS REALLY HARD AND VERY STRENUOUS AT TIMES, YOU KNOW. AND SO YOU CAN'T DO IT ALONE. YOU NEED OTHER PEOPLE TO SUPPORT YOU. AND THANKFULLY I HAVE FOUR OTHER PEOPLE TO SUPPORT ME THROUGH THE WHOLE THING, SO THE MORE THE BETTER. LAURIE TIENE UN TALENTO QUE LA HA LLEVADO A CONQUISTAR LO QUE MUY POCOS PUEDEN CONSEGUIR, MEDALLAS OLÍMPICAS. Y SI ALGUIEN NOS ENAMORÓ EN LA GIMNASIA EN JUEGOS OLÍMPICOS FUE NAYA COMANECCHI. LAURIE NOS CUENTA SU EXPERIENCIA CON LA RUMANA. AND THAT WAS REALLY EXCITING. AND THEN I HAD REMEMBERED THAT A COUPLE YEARS AGO IN 2013, I HAD A COMPETITION IN A CAPUALCO, MEXICO. AND THAT WAS MY FIRST TIME MEETING HER THERE. AND I WAS JUST LIKE, HI, NADY, I'M LAURIE. AND SHE WAS LIKE, YEAH, I KNOW WHO YOU ARE. AND I WAS LIKE, YOU KNOW WHO I AM. AND I WAS LIKE, DIEING. AND I SHOOK HER HAND AND SHE WAS LIKE, KEEP GOING. AND YOU ARE GOING TO BE GREAT. AND I WAS LIKE, OH, OKAY. AND I WAS LIKE, OH, OKAY. AND I WAS LIKE, AHORA ESTA GIMNASTA ESTÁ VIVIENDO UN SUEÑO. EL QUE MUCHAS NIÑAS QUISIERAN TENER. TIENE LA VIDA DE UNA CELEBRIDAD. LA SIGUEN ESTRELLAS DEL ENTRETENIMIENTO. TIENE MÁS DE UN MILLÓN DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES. PERO PARA ELLA Y SU FAMILIA SIEMPRE SERÁ SOLO LAURIE. EL NOMBRE MÍO NO ES, NO ES TONY. EL NOMBRE MÍO ES EL PAPÁ DE LAURIE. SI NOSOTROS PODEMOS HACER EJEMPLO EN LA VIDA DE OTRO, ENTONCES, EL CAMINO HA EMPEZADO. �. SUPOS NATIONAL TRIUMPAN A CONCEQUENTAR.